El sector del conejo atraviesa una situación límite. Los cunicultores exigen un plan de rescate urgente y que se equilibre la cadena de valor de la carne de conejo. Pedimos al Ministerio que interviniese en lo que es la propia lonja de Madrid, que entendemos que está a favor de los intereses de una cadena muy concreta. Ahí tiene competencias el Ministerio, ahí se pueden hacer cosas y ahí puede haber transparencia y podemos tener un libre comercio como debe ser. Esta mañana representantes de ganaderos de Castilla-La Mancha se han reunido en la Consejería de Agricultura para buscar soluciones a este problema que supone pérdidas millonarias para las granjas de la región. Compromiso con los cunicultores de Castilla-La Mancha y en cosas muy concretas. Hoy le vamos a pedir a la Directora General de Agricultura y Ganadería, Cruz Ponce, una ayuda de mínimis para las granjas que hoy quedan en pie, que de alguna manera nos apoyen para poder financiar y refinanciar los préstamos que tenemos aún vivos y ayuda también para la recogida de cadáveres que es otro gasto adicional. En 12 años, Castilla-La Mancha ha pasado de ser la segunda productora de carne de conejo a nivel nacional a estar actualmente en el número 6 del ranking. Según las cifras de sector, en 2016 las pérdidas por coneja ascienden a 42 euros al año, mientras que durante el año pasado fueron de 37 euros anuales. Nosotros lo único que pedimos es que se nos suba el conejo 20 céntimos, 20-25 céntimos, que en vez de estar a 1,45, 1,50, que esté a 1,75, 1,80 y eso es sobrevivir. Y el precio, la gente puede consumir igual el conejo que esté en torno a los 4,50, 5 euros, que esté a 5,10 o 5,20. Unos precios aseguran hacen inviable esta actividad ganadera y que está provocando el cierre de muchas explotaciones. Solo en Castilla-La Mancha, en 2015, había 300 granjas, mientras que en la actualidad solo permanecen abiertas 60.